Nosotros que no morimos por tener algo con ellas y solo tienen ojitos para un capitán Que no hizo falta decirle nada cuando llegaron todas las chamadas Ellas sabían que las guapitas irían por él Y a mi nunca me salían las cuentas pero siempre hay una buena cuenta Y entre las piernas alguna joya que mereces Y el capitán de mi calle ya la sal por donde pasa Y el capitán de mi calle es él, nunca pasa hambre Y el capitán de mi calle nunca se pone nervioso Él ya sabe que cuando quiera se la va a llevar de calle Que cuando quiera se la va a llevar de calle De calle, de calle, de calle Y un poco que fuimos juntos de vacaciones Llega una barba que se podía respirar Mantengan la calma señoras y chavalas Que tiene de todo pa' todas el capitán No es que sea fuerte ni alto ni tampoco bajo Pero tiene ese no sé qué y al ponerse a mirar Con solo dos palabritas las envenenas Le lo juro que es que mayor quisiera ser como el capitán Que no hizo falta decirle nada Se la mataba y se la sobraba Como los muchachitos papitos del papel cuché Oye, me sé que sin salir las cuentas Yo me merezco alguna sorpresa Y alguna que me prefiera a mí allá antes que a él Y el capitán de mi calle Me abraza por donde pasa Y el capitán de mi calle Ese nunca pasa hambre Y el capitán de mi calle Nunca se pone nervioso Ella sabe Que cuando quieras se la va a llevar de calle Que cuando quieras se la va a llevar de calle Te callo, te callo, te callo, te callo Y el capitán de mi calle Y abanza por donde pasa Y el capitán de mi calle Ese nunca pasa hambre Y el capitán de mi calle Lucas se pone nervioso Ella sabe Que cuando quieras se la va a llevar de calle Que cuando quieras se la va a llevar de calle Te callo, te callo, te callo, te callo ¡Bravo!